Bueno chicos, pues aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal, hoy es un vídeo un poco diferente, haremos una antropometría y una prueba de esfuerzo en un ciclista amateur o profesional en el mes de diciembre, o sea todavía en pretemporada. Es Borja mi entrenador, como he visto, de la barca Atlet Draw, y va a ser quien me haga tanto la antropometría como la prueba de esfuerzo y ver que valores salen. Para ti, ¿cuánto importante puede ser una antropometría en un ciclista ya en el mes de diciembre o más en temporada? Clave, yo creo que al final el ciclismo es un deporte que es súper determinante, siempre tenemos que buscar tener el menor peso posible sin perder el rendimiento, y yo creo que al final con el análisis de antropometría lo que logramos es ver cuánto podemos perder sin sacrificar el rendimiento, y luego eso por relacionarlo con los vatios y decir, oye, para llegar en este estado de forma necesitamos pesar esto, poner estos datos de grasa, de masa muscular, y para garantizar el máximo resultado. Entonces hay que tener un peso bajo, pero mirando qué peso es músculo, qué peso es grasa, y que no perder peso por perderlo. Y luego también haremos la prueba de esfuerzo, ¿qué os gustaría explicar tú cómo va a ser más o menos? Pues para la prueba de esfuerzo, lo que queremos ver aquí es un poco los umbrales, nosotros usamos la metodología de umbrales lácticos, por lo cual necesitamos valieres, es decir, segmentos de tiempo manteniendo una potencia constante más o menos larga, de 4 minutos, que habitualmente es un emplear de 1, nosotros lo hacemos también porque el nivel tuyo es el que es y lo puede aguantar. Entonces es una potencia corto, larga, dura a 8 minutos. 40 minutos prácticamente, casi 50 minutos dándole. Entonces empezamos con un vatio de kilo, que en tu caso hoy has venido un poco cargado. Sí, he venido con el comido de fuego y... 68 kilos, pero bueno. 68 kilos, 68 kilos, y entonces empezamos a 68 vatios y luego cada 4 minutos vamos aumentando en medio vatio de kilo, hasta que no pueda más. El grupo te pide parar. Y bueno, la verdad que es una prueba de esfuerzo bastante agónica, porque también estás en un rodillo, no es lo mismo que estar en la calle, pasó un poco más incómodo en la viticia. Y a partir de 5 vatio de kilo ya empieza a costar en una prueba de esfuerzo. Y bueno, ya iréis viendo un poco los vídeos y veréis cuando he petado y me veréis súper inseguro. Y también esto es importante, luego compararemos esto con otras pruebas curas para ver también un poco la evolución tuya. Claro, porque lo vimos en los vatios de diciembre, un poco entreno, que los vatios que se pueden sacar en una prueba de esfuerzo más típico, de forma por decirlo. Que luego la gente también me gustará, yo creo, ver también los números que hace falta. Y como vigente ahora el campeón de Valenciaga, pues la prueba de esfuerzo de ganador de Valenciaga, aquí. Eso lo veremos más adelante cuando ya sea profesional y esté corriendo más. Vamos a probar el puerto a ver qué diferencia hay de valores y también de antropometría. Eso es. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Vamos a ver el vídeo. Música 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 ¡Gracias! 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 5...4...3...2...1... ¡Venga! ¡Spring final! ¡Eso es! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga... ¡Venga! pasamos aquí grande 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 vamos Ya lo tienes, venga, vamos, sigue, sigue, sigue. 7 segundos, 6 segundos. Vamos, vamos David, vamos David. Venga, va, 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 va. Dos. Venga, va, va, va. Venga, va, 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 va. Venga, va, 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 va. del vídeo era una prueba que cada cuatro minutos subía medio vatio kilo entonces es una prueba bastante larga y bastante exigente que también al ser en rodillo los valores de vatios son bastante inferiores a lo que sería un test en un puerto y bueno al final como he visto los últimos dos minutos fueron bastante intensos y bueno finalmente puede hacer un minuto a 6 vatio kilo un poco más y nada y ya ya pete que bueno también eso estamos en diciembre todavía quedan mes y medio prácticamente para las primeras carreras del año y tampoco es un objetivo así que nada todavía estamos a tiempo de ir mejorando poco a poco y lo que he dicho en rodillo siempre cuesta más sufrir estás en una habitación encerrado no puedes levantarte cómodo encima de la bici y tal así que nada esto han sido un poco los resultados si puedo hacer otra prueba de esfuerzo de antropometría en enero después de la concentración con el equipo también lo intentaré grabar y ahí así que compararemos bien los resultados y enseñaremos los dos y nada espero que os haya gustado mucho el vídeo que lo disfrutéis le deis a like y os suscribáis si no lo estáis y nada nos vemos en el próximo vídeo adiós